Hola que tal, buenas tardes aquí vamos a presentar un pequeño ejemplo de modelado de una viga en I en el análisis estático vamos a seguir este tutorial que prepare bueno, está basado en el libro de Ansys que también le subí a la red y bueno, el primer paso de nuestro tutorial es precisamente vamos a crear el perfil el sketch en dos dimensiones de la viga con estas dimensiones que muestra la primera página entonces vamos a entrar a geometría así ya abrimos el sistema y vamos a crear un rectángulo bueno, ya estamos en la geometría seleccionamos el plano XY este va a ser nuestro plano de sketch y le ponemos con este icono de la carita viendo el plano con este tenemos ya el plano que seleccionamos entonces vamos a seleccionar las unidades que van a ser pulgadas y usamos en sketching vamos a hacer la herramienta en draw de rectángulo las herramientas son sencillas son parecidas a la de Solidworks pero más sencillas y bueno, ahí vemos ya tenemos nuestro rectángulo entonces el siguiente paso siguiendo el tutorial nos dice que vayamos a hacer unos constraints o restricciones y vamos a seleccionar un eje de simetría regresamos aquí nos pasamos a constraints o restricciones y usamos este de simetría la simetría nos deja seleccionar primero el eje de simetría vamos a seleccionar el eje vertical y luego las dos líneas a la izquierda y luego a la derecha entonces ahí se dan cuenta piensa un poco la máquina si es que piensa y ya nos deja una condición de simetría para pasar al eje horizontal cambiamos a seleccionar nuevo eje y también seleccionamos el eje central horizontal y seleccionamos el de arriba y el de abajo en este caso ya nos permitió seleccionar esa condición de simetría el siguiente paso que vamos a hacer es usar las dimensiones entonces vamos a usar la dimensión general como nos marca el tutorial en cuenta aquí vamos a crear una cota 16.25 en la vertical y 7.707 en la horizontal entonces seleccionamos la vertical ahí ya tenemos la primera dimensión y la segunda dimensión la tenemos aquí el menú nos permite aquí en H2 poner la dimensión horizontal 57.07 entonces ahí vamos a escribir 7.07 ahí va a dar intruso a mi mano y ya ponemos la primera dimensión y la otra va a ser 16.25 entonces ya tenemos la segunda dimensión acá es un poco más grande ah bueno aquí está 16.25 entonces podemos pegar el siguiente paso podemos quitar el ruler y nos damos a la vista de lectura aquí a veces me detengo en estos pasitos pero bueno y aquí no aparece el ruler pero podemos hacer aparecer la regla pero en nuestro caso vamos a quitarla para que no nos estorbe y podemos de las dimensiones usar esto que es Mook para acomodarlas la acomodamos en cierta posición más apropiada y además este en display le podemos cambiar que ponga el valor en vez del nombre entonces ya tenemos ahí el valor de la dimensión seguimos con nuestro tutorial ahí están entonces vamos a dibujar una polilínea la polilínea es sencilla tiene que ser horizontal y vertical en estas dimensiones y vean conforme vamos a dibujar con una polilínea al seleccionar la línea izquierda nos aparece esa C y seleccionamos aquí aparece la H mantenemos la H hasta un punto al azar y bajamos la línea hacia la parte inferior obviamente si bajamos ahí está la vertical y finalmente cuando aparece la H y la letra C también seleccionamos la C quiere decir que está interceptando la línea y le damos Opener para que deje la línea así como la acabamos de crear y ahí está la línea entonces ahora el siguiente paso va a ser copiar nuestra línea y darle un flip horizontal entonces lo vamos a hacer con Modify le damos aquí a copiar 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 perdón por el Spanish que estamos usando y seleccionamos cada segmento de nuestra red le vamos a dar seleccionar el plano origen como Handle quiere decir que vamos a partir de ese origen vamos a mover nuestra nuestra línea pero le vamos a dar un flip horizontal para que así la la polilínea está reflejada y para que sea reflejada a partir del origen ya nada más ponemos Pegar o Paste como el plano origen en cuenta ya quedó le damos Escape ya quedó ahí las polilíneas entonces el siguiente paso es muy sencillo vamos a darle Trim para recortar el ángulo exterior o los lados exteriores le damos Trim simplemente aquí le ponemos Ignorar los ejes para que se haga todo el Trim completo y ahí seleccionamos esta parte izquierda y la parte derecha